Tu amor me da la fuerza que necesito, lo llevo en mi cabeza y está maldito. No sé dónde te encontraré, ni sé lo que he visto en ti, y sé que me moriré si tu amor no es para mí. Le pregunto yo al romero, y a la noble llervabuena, si es que saben de un remedio que me salve aire esta pena. Amor, maldito, que hecho deseo, y como el agua se va escapando de entre mis dedos. Amor, maldito, maldito, que no merezco, y es la tortura de la locura la que padezco. Tu amor es con llanto que hay en mi sangre, es dicha y es quebranto, miel y vinagre. Me da veneno a probar en cada beso de ti. Sin mí no puedes estar, ni eres solo para mí. A la escarcha del silencio, como un reo me condena, y te sigo y me sentencio, como un preso y a sus cadenas. Amor, maldito, que hecho deseo, y como el agua se va escapando de entre mis dedos. Amor, maldito, maldito, que no merezco, y es la tortura de la locura, locura. ¡Ay, ay, locura, locura, la que padezco! Era la malena cañinca, con una medalla de bronce fundido. Y echó con la sangre del mismo metá, Miguel el Platero, su amor más rentivo. Era la pareja que a la vez más feliz, que jamás encima la barí se vio. Pero la malena se escapó de allí, y por otro cielo Sevilla dejó. Y así decía el Platero, de aquella rosa de oro, que fue su amor verdadero. ¡Ay, María Magdalena! ¡Ay, María Magdalena! ¡Pero vuelve arrepentida! ¡Ay, María Magdalena! Pobre del Platero que solo quedó, la burla lo hieren, la pena lo mata. Y hoy el duro bronce que ahora activo se arzó, tiene la cabeza cubierta de plata. Hasta que un buen día, hasta que un buen día la vió de venir, y a su pie llorando la cañinca, Se echó pa' que me perdone, he venido aquí y el santuabalena a mí que perdonó. Y así le dijo el platero al ver la rosa de oro que fue su amor verdadero. Ay, María, más dovena, al fin por vista y a mi lado, rosa de cara y cane morena. El calvario que he pasado, yo te perdono, mujer, y también lo que he llorao y me he hecho pa' de hacer. Vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena, pero vuelve arrepentía. Ay, María, más dovena. 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 ¡Gracias!